Dicen que Dios aprieta pero no ahoga y sin duda este es el refrán que más al pelo le viene a Mariano Rajoy, al menos para describir sus dos últimas campañas electorales. Ha vivido situaciones muy comprometidas en el gobierno y en el Partido Popular a lo largo de estos últimos cinco años, pero tanto la campaña del 20D, como esta del 26J, sin duda alguna no han sido caminos de rosas. La campaña del pasado diciembre estuvo marcada por el escándalo de Pedro Gómez de la Serna, en concreto por el supuesto cobro de comisiones por asesorar a empresarios españoles en el extranjero para lograr contratos en el exterior. El PP hizo todo lo posible porque de la Serna renunciara a su número 2 por Segovia, pero fue imposible. Rajoy hizo campaña con un candidato salpicado por corrupción en su lista. Los sondeos entonces auguraban una tormenta perfecta. Cualquier resultado por debajo del 30% del voto causaba pavor y el CIS preelectoral auguraba un 29,2. Pero de repente en la recta final ocurrió un hecho que conmocionó al país entero. Un menor de edad agredió a Rajoy durante un paseo por su ciudad natal, Pontevedra. Hay quien cree que este desagradable hecho y su acertada reacción posterior, en parte, salvaron su complicada campaña. Yo no sé si eso fue así. Lo cierto es que si lo esperable era que empeoraran los resultados previsibles, no fue así. El CIS preelectoral, que se hizo sin conocimiento del escándalo de Gómez de la Serna, clavó el porcentaje de voto que finalmente obtuvo el PP. Tal mal no le fue. No pudo gobernar, pero ganó las elecciones. Y este 26J se ha vuelto a repetir la pesadilla. Esta vez ha sido el turno del Fernández Díaz-Gate. Unas grabaciones muy graves y comprometidas entre el ministro del Interior y el director de Antifraude de Cataluña han reventado la campaña en la recta final. No ha habido dimisiones ni se esperan. De hecho, el PP se ha presentado como la víctima. Pero ¿cuál puede ser su salvación en esta ocasión? El Brexit. ¿Quién sabe si en esta ocasión no será la salida del Reino Unido de la Unión Europea la que remueva conciencias? El desenlace lo conoceremos este domingo por la noche.